Ofrendas Voluntarias El tema de las ofrendas aún no ha sido comprendido en su totalidad y por eso muchos aún no adoran a Dios con sus ofrendas como deberían. En primer lugar, quiero que nos traslademos al Edén. Tan pronto cuando Adán pecó, aparece la primera ofrenda. Un corderito fue sacrificado en su lugar. Este cordero es símbolo del cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 En el sistema del santuario, todo pecador debía llevar su ofrenda como sustituto en su lugar. Estos animalitos morían para que el pecador quedase libre de culpa. Es por eso que cuando se habla de estos animales, se dice que tenían que ser perfectos, sin ninguna falla, porque simbolizaban a Cristo Jesús. ¿Entiendes un poco más que cuando hablamos de ofrenda, estamos hablando de Jesús? La ofrenda que se dio en mi lugar, en tu lugar, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. La Biblia dice que las ofrendas son santísimas. Levítico 6.25 Entonces, si el costo de mi salvación fue pagada con un precio tan alto que yo no puedo jamás pagar, ¿cómo no valorar esto separando un porcentaje de las bendiciones que yo recibo de mi Dios para adorarlo cada vez que me presento delante de Él en su santo templo? El pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, adoraba a Dios con ofrendas voluntarias de hasta un 10 a 20% de sus ingresos. ¿Por qué hoy debería ser diferente? Veremos en adelante algunas citas del Espíritu de profecía donde Dios nos desafía a separar sus ofrendas, y que estén dentro del presupuesto mediante un porcentaje, y deben ser sistemáticas. Siempre que devolvemos su diezmo, debemos adorarlo con nuestras ofrendas, no producto de la emoción, sino de una planificación sistemática. Todo lo que hacemos debemos hacerlo voluntariamente. Debemos llevar nuestras ofrendas con gozo y gratitud diciendo al entregarlas, de lo recibido de tu mano te damos voluntariamente. El servicio más costoso que podamos prestar resulta insignificante cuando lo comparamos con el don que Dios hizo a nuestro mundo. Cristo es un don cada día. Dios lo dio al mundo, y benignamente toma los dones que ha confiado a sus instrumentos humanos para el adelantamiento de su obra en el mundo. En esta forma, mostrándonos que reconocemos y aceptamos que cada cosa pertenece a Dios en forma absoluta y total. Manuscrito 124, 1898 Dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama, dándole la mayor eficacia en su servicio. Si hemos dado nuestro corazón a Jesús, le traeremos también nuestros donativos, nuestro oro y plata, nuestras posesiones terrenales más preciosas, nuestros dones mentales y espirituales más elevados, serán dedicados libremente a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, el deseado de todas las gentes. Página 46 Ofrendas de gratitud y expiación Venid al Señor con corazones rebosantes de agradecimiento por sus misericordias pasadas y presentes, y manifestad vuestro aprecio por los beneficios de Dios, llevándole vuestras ofrendas voluntarias y vuestras ofrendas de expiación. The Review and Herald, 4 de Enero de 1881 Las ofrendas hechas de mala gana son una burla a Dios. Dios ha hecho a los hombres mayordomos suyos, socios con Él en la gran obra de promover su reino en el mundo. Pero estos pueden seguir la conducta manifestada por el siervo infiel, y al hacerlo perderán los privilegios más preciosos que se hayan concedido al hombre. Durante miles de años, Dios ha trabajado mediante los instrumentos humanos, pero si Él quiere, puede descartar a los egoístas, a los amadores del dinero y a los codiciosos. Él no depende de nuestros recursos y, por lo tanto, no será restringido por el instrumento humano. Él puede llevar a cabo su propia obra, aunque nosotros no desempeñemos parte alguna en ella. ¿Pero a quién de nosotros le agradaría que el Señor hiciese eso? Sería mucho mejor no dar nada que dar de mala gana, porque cuando compartimos nuestros recursos sin la intención de dar voluntariamente, nos burlamos de Dios. Recordemos que estamos tratando con alguien de quien dependemos para recibir toda bendición, con alguien que lee cada pensamiento de nuestro corazón y hasta los propósitos de la mente. The Review and Herald, 15 de mayo de 1900 El dador alegre es aceptado, pero esto digo, el que siembra escasamente, también cegará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9, 6 y 7 Si obramos de acuerdo con el espíritu de este consejo, podemos invitar al ser divino para que revise las cuentas de nuestros asuntos temporales. Comprenderemos que estamos dando únicamente ofrendas de lo que nuestro Señor nos ha confiado. Todas nuestras ofrendas debemos presentarlas con gozo, porque proceden de los fondos que el Señor ha considerado conveniente colocar en nuestras manos, con el propósito de llevar adelante su obra en el mundo, a fin de que el estandarte de la verdad pueda ser desplegado en las zonas rurales y urbanas del mundo. Si todos los que profesan la verdad quisieran dar al Señor lo que le pertenece, en términos de diezmos, donativos y ofrendas, habría alimento en la casa del Señor. Cada mayordomo fiel debería estar más ansioso de aumentar la porción de donativos que coloque en la tesorería del Señor, antes que en disminuir su ofrenda en una jota o una tilde. ¿A quién está sirviendo? ¿Para quién está preparando una ofrenda? Para aquel de quien depende para recibir todas las buenas cosas de las que disfruta. Por lo tanto, que ninguno de nosotros que recibe la gracia de Cristo dé ocasión para que los ángeles se avergüencen de nosotros y para que Jesús se avergüence de llamarnos hermanos. ¿Cultivaremos la ingratitud y la pondremos de manifiesto por medio de nuestras prácticas mezquinas al dar para la causa de Dios? No, no, entreguemos a nosotros mismos como un sacrificio vivo y demos nuestro todo a Jesús. Todo le pertenece, somos una posesión adquirida por Él. Los que reciben su gracia, los que contemplan la cruz del Calvario, no tendrán duda acerca de la proporción que debe dar, sino que comprenderán que la ofrenda más cuantiosa carece de valor y no puede compararse con el gran don del Hijo Unigénito del Dios infinito. Por medio de la abnegación, hasta el más pobre encontrará la manera de conseguir algo para devolverlo a Dios. The Review and Herald, 14 de julio de 1896 Moisés no instituyó el juego de la lotería. El plan de Moisés, puesto en práctica en el desierto para reunir recursos financieros, tuvo un tremendo éxito. No fue necesario compeler a nadie. Moisés no preparó ningún gran banquete. No invitó a la gente a reuniones de alborozo, de baile y de diversiones comunes. Tampoco instituyó juegos de lotería ni cosa alguna profana para obtener recursos, a fin de levantar el tabernáculo de Dios en el desierto. Dios ordenó a Moisés que invitara a los israelitas a llevar sus ofrendas. Moisés debía aceptar los donativos de cada persona que diera voluntariamente, con sinceridad de corazón. Esas ofrendas voluntarias llegaron en tanta abundancia que Moisés tuvo que decir que no llevaran más. No debían llevar más donativos porque habían dado abundantemente más de lo que se necesitaba. Las tentaciones de Satanás vencen a los supuestos seguidores de Cristo, en lo que se refiere a la complacencia del placer y el apetito. Disfrazado de ángel de luz, citará las escrituras para justificar las tentaciones que coloca delante de los hombres para que complazcan el apetito y se dediquen a placeres mundanos que satisfacen el corazón carnal. Los presuntos seguidores de Cristo son débiles en fuerza moral y quedan fascinados por el soborno que Satanás les ofrece. Y así, éste gana la victoria. ¿Cómo considera Dios las iglesias que se sostienen recurriendo a tales métodos? Cristo no puede aceptar esas ofrendas porque no son dadas por amor y devoción a Él, sino que son promovidas por la idolatría del Dios. Esto se debe a que lo que muchos no harían por amor a Cristo, lo hacen por amor a los manjares exquisitos, que gratifican el apetito y por amor a las diversiones mundanales que complacen el corazón carnal. The Review and Herald, 13 de octubre de 1874 Repitiendo el pecado de Nadab y Abiu Los cristianos presuntos rechazan el plan de Dios para reunir recursos para su obra. ¿Y de qué echan mano para suplir la falta? Dios ve la impiedad del método que adoptan. Los lugares de culto son contaminados con toda clase de disipación idólatra, a fin de ganar un poquito de dinero entre los amadores egoístas de los placeres, para pagar las deudas de la iglesia o sustentar la obra que ésta realiza. Muchas de esas personas no darían por voluntad propia ni un dólar con propósitos religiosos. ¿Dónde en las instrucciones dadas por Dios para el sostén de su obra, encontramos mención alguna acerca de loterías de beneficencia, conciertos, venta de caridad y otros entretenimientos similares? ¿Debe la causa de Dios depender precisamente de las cosas que Él ha prohibido en su palabra, de esas cosas que apartan la mente de Dios, de la sobriedad, la piedad y la santidad? ¿Y qué impresión se realiza con esto sobre la mente de los incrédulos? Las elevadas normas de la palabra de Dios son arrastradas en el polvo. Y si se atrae oprobio sobre Dios y el nombre cristiano, los principios más corrompidos son fortalecidos por este método no bíblico para reunir recursos financieros. Y eso es lo que Satanás desea que ocurra. Los hombres están repitiendo el pecado de Nadab y Abiú. Están utilizando fuego profano en lugar de fuego sagrado en el servicio de Dios. El Señor no acepta tales ofrendas. Todos estos métodos para llevar dinero a su tesorería constituyen una abominación para Él. Es una falsa devoción la que promueve tales procedimientos. ¿Cuánta ceguera e infatuación afectan a muchos que pretenden ser cristianos? Los miembros de la iglesia están haciendo lo mismo que los habitantes del mundo que vivían en los días de Noé, cuando sus pensamientos se dirigían continuamente hacia el mal. Todos los que temen a Dios aborrecerán tales prácticas como una desfiguración de la religión de Cristo Jesús. The Review and Herald, 8 de diciembre de 1896. Liberalidad sin profundidad de principios. El ministro puede ser muy apreciado por algún hombre acaudalado y como resultado, éste puede ser muy dadivoso con él. Esto complace al ministro y él, a su vez, amontona alabanza sobre la dadivosidad del donante. Su nombre puede aparecer impreso y, sin embargo, ese donante generoso puede ser completamente indigno del elogio que se le tributa, ya que su dadivosidad no nace de principios profundos y dinámicos que lo impulsan a hacer el bien con sus recursos y a promover la causa de Dios porque la aprecia. En cambio, da movido por motivos egoístas y porque desea que se piense que él es generoso. Puede haber dado por impulso sin que su dadivosidad tenga la profundidad de los principios, pues su generosidad carece de motivos profundos. Da en forma espasmódica, su bolsa se abre sin regularidad y cierra herméticamente también en forma espasmódica. No merece alabanza alguna porque en todo el sentido de la palabra es un hombre avaro y, a menos que se convierta cabalmente, incluyendo su bolsa, oirá la avergonzante acusación. Vamos ahora, ricos, llorad y ahollad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Santiago 5.1-2 Tales personas despertarán por fin del horrible engaño en que han incurrido voluntariamente. Los que alabaron su liberalidad irregular ayudaron a Satanás a engañarlos y les hicieron pensar que eran muy generosos y que tenían mucho espíritu de sacrificio cuando en realidad no conocían los rudimentos de la dadivosidad ni la abnegación. Testimonios para la Iglesia 1.471 y 476 Día 18 Mi decisión Después de haber comprendido que la ofrenda simboliza a Cristo Jesús, quien murió en mi lugar en la cruz, y consciente de que no debo ser mezquino con lo que Él me ha bendecido, hoy decido separar una ofrenda especial y sistemática de todos los ingresos que recibo. Esta será mi forma de adorarlo siempre. Mi compromiso Me comprometo hoy a ser consecuente con mi decisión tomada en relación a la adoración a Dios mediante las ofrendas. Yo mismo en el culto familiar ayudaré a mi familia a entender mejor este tema importante del plan de salvación en la cruz y a ser adoradores conforme al corazón de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!